Música 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 Me mira por las cantinas Diciéndote la vida Por haber servido Mi amor El fatal Remordimiento te va a hacer Llorar de pena Te va al bollo Te ponte boca en boca De guayabo y por despejo Vas a hablar mucho de mi Y el tonal no habla nada Porque va a ser tu fracaso Te van a reír Me traes amores por el dinero Me traes amores por el dinero Me traes amores por el licor Pero un cariño que sea sincero No lo encuentras como mi amor Ágale, compadre Ágale, ágale, ágale